¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal Big Maquilla. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace un maquillaje de gatita que quizás ya lo han visto en internet y se les voy a explicar paso a paso para que lo puedan hacer ustedes en su casa también. El material que vamos a utilizar son maquillajes base agua, rosa, blanco y negro. En este caso, un vaso de agua limpia y brillos. Pinceles para delinear y brochas. Y toallita húmeda. Lo primero que haremos será aplicar la parte de color rosa. Iniciamos con las chapitas. Con los párpados. Revisamos en todo momento que sea simétrico un lado y el otro. Lo más simétrico que se pueda. Y los labios. Y por último, nada. Vamos a desvanecer un poco las chapitas. Con la toallita vamos a desvanecer un poco las chapitas. Vamos a desvanecer un poco las Lieutenant. Vamos a desvanecer un poco las chapitas. De esta manera. Voy a volver a relajar un poco como tú. ahora vamos a aplicar el color blanco lo que tenemos que hacer es agregar el agua de esta manera, le ponemos un poco de agua al maquillaje base de agua, va a ver así la consistencia una vez que ya tenemos la consistencia limpia y uniforme, homogénea proseguimos con las partes de color blanco vamos a ver las formas de las cejas de nuestra gatita y vamos a ir por todo el contorno de sus ojitos en la parte inferior va a ser un poco más delgada la línea que es la parte superior ustedes pueden usar brochas en esta parte o pinceles con lo que se les facilite más yo uso solo brocha para ahorrar tiempo la parte de la maquillaje la hacemos de esta manera aplicamos más agua a nuestra pintura a nuestro maquillaje base de agua y seguimos con esta parte si nos pasamos a los labios no importa después repasamos con el color rosa los labios no importa cuando ya tenemos eso continuamos con la pintura va a ser agua de color negro aplique un poco de agua como pueden ver y lo mezcló hasta que se haga una textura considerable y un poquito espesa para empezar con los detalles trazamos líneas de esta manera con unas pestañitas como en este caso si nos pasó un poco la pintura blanca rematamos con el color rosa de esta manera si queremos detallar un poco mas las partes blancas utilizamos un pincel y ahora si por ultimo detallamos con el color negro hay que tener mucho cuidado en esta parte hay que tener cuidado de que nos quede un poco simétrico, muy simétrico, lo mas simétrico posible tanto de un lado como del otro no 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 no